Se llama Tunirito y viene nuestra producción discográfica número 12 Vamos a continuar compadre, ahora bastantes regalitos ya nos empiezan a llegar por ese lado, continuamos Efectivamente hermanos, tenemos bastantes regalitos por ahí, se nos van saludando Aventura Galarza De allá de Florida, la dijo por allá en Florida Bueno, pues que le esté pasando chévere Allá para mi amigo y tío Ferri Para Jorgito y para la señorita Socorrito de allá de San Lucas Dice, vamos a enviar saludos de parte de la familia Valdés de El Remoladero Para la familia Benítez y para los novios con la siguiente canción, dice El Parrandero O si no, por el bien de los dos, vamos a hacer lo posible compadre, Gabino García Andale compadre, por ahí va a ser un saludo de para Francisco Avilés y todos los amigos, hombre Darle narizazos a los que son mis amigos Y al que no le gusta el polvo, le consigo un cigarrillo Me gusta la fiesta grande y trae un grupo de fama que me toquen los canarios Que me echan puras pasadas y así sentirme contento para empezar la tomada Si vemos y vas a ver atas para pasar un buen rato Que me toquen carga vida y que el culo contragando Que soy el raíz de las cosas y eso hay que acelerarlo No me gusta mucho tomar un saludo de para estar en la gente Mi cintura hermosa dama, me pido unos percasos para seguir la parranda Todos mis coates de amor me dicen en el parrandero La vida hay que disfrutarla mientras que tenga dinero Porque lo que aquí se quiere será para el segundero Y eso va para toda la gente que está aceptando su canción con cariño Mi vida sin pensar no te olvidé El viento tu recuerdo se llevó Llorando de mi pecho destrocé Pero gracias a Dios y a Dios El viento Aquellas dulces noches de pasión Que falsa me entregabas tu querer Te dije no te vayas corazones Espera que hay un nuevo amanecer Las horas cien se fueron para mí La toda el comida se rompió Se derramó el licor que te ofrece Cuando mi pecho herido se quedó Por miedo a rotar en mi alma la pasión Mi boca en esta rueda derramada Pero para enviagar a otra mujer La dicha yo no me da con su hogar Las odas y haces fueron para mí La fórmula con ella no se rompió Se deja en mi barrio que te ofrece Cuando mi pecho ha ido a seguir Ahí está el parrandero del disco número 11 Y las horas ya se fueron de la reciente producción Disco gráfica de 20 escolarios Continuamos con Telo González, más adelante regaditos A ver Pero nunca me olvidaré 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 Ya me olvidaré Pero ya te olvidaré No voy a ir a tu sonrisa No voy a pensar No voy a pensar No voy a estar loco No voy a morar No voy a ir a tu sonrisa No voy a ir a tu sonrisa No voy a ir a tu sonrisa No voy a pensar loco No voy a pensar loco Pero nunca te olvidaré Pero nunca me olvidaré Puedo ensacarme de tu vida Puedo llegar a mis días Pero nunca me olvidaré Pero nunca me olvidaré Puedo emborrar mi historia Puedo emborrarme de tu historia Pero nunca me olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidarte y sonrisa No te olvidaré Como olvidarte y besarte Para que no te marchas Como olvidarte y sonrisa No te olvidaré Como olvidarte y sonrisa Más que abriré, más que adorar Más que abriré, más que adorar Más que abriré, más que adorar ¡Gracias! 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 Ahí está la grabación más de vecina de Betis Canario, se llama El Rebozo Y ahora lo habían solicitado y nosotros con gusto, complaciendo En el lugar donde vivía, vivo con la asadosa Pero va el día, lo espero de malvada, como un amigo sonreía Si le pregunté mi besa, ¿de cuántas cosas soy casada? Pero si no tiene miedo, deseo de malvada, vaya a tocar la puerta Y un salto por la ventana ¡Gracias! 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 Y nada más, el tema solicitado por ahí, por la raza, porque le gusta volarse a la barda Un tema de la inspiración del señor Martín Rubalcaba, compositor grande de grandes temas La 9-11, Noche Eterna, por mencionar algunos, compadre Vamos a enviar saludos y saludos para Fidel Carmiño De parte de Emilio Saludos para Carmelo, Pifanio, Edgar, allá en Chicago Se le está pasando chévere José Hernández saluda a Raúl Cruz ¿De qué? De Tamaco Ahora lo dice, y amigos también que lo acompañan Dice, saludos para La Guacha y Manuel Y Tano, dice, y los Núñez y Sedetarios con la canción Tuve una Novia Vamos a hacer lo posible, compadre, de ponerles todos los temas que estamos solicitando A dale, compadre, por favor Más a veces no se llaman Que se abra, tú no te pueden comer, la niña y boca Que se peguen tu encuentro que elnio Fidel señor,第三 Positive Library Dice huel aucero como hombre en Gris Hanche le multas casas asignadas A quien le amas, todo festejo En la noche tarde se va a pasar Tu mano de caer en tu caer Tu mano se mueve, si es mi ara Ni una ropa que te cubre Te respira bien tu cuerpo y tu boca Si no la noche tarde te trajo Si no la noche tarde te voy a pasar Imaginando que viaja en su mexicano En toda la luna las bebeñas Tu mano toda donde quieras Tu cara Tu mano se mueve, si es mi ara 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 Tu mano me da unaina Tu mano se mueve, si es mi ara Tu espérame, si es mi ara Tu tienes que vivir el amigo Tu mano se mueve, si es mi ara Al que le hablas como tu espejo Tengo muchas ganas de ser parte de tus ojos Tengo ganas de un momento que tu cuerpo se derrota Deciéndole a Mayanay y una ropa que te jura Que te tire bien tu cuerpo como loca Tengo muchas ganas de tratar de no saberte De jugar y masquidando un pideante sin estipar A lo que luna la sabreña y lo toda donde quieras No ganas A lo que luna la sabreña y lo toda donde quieras No ganas Muchas ganas A lo que luna la sabreña y lo toda donde quieras